Bueno señores, el día de hoy quería mostrarles un pequeño mantenimiento que hay que hacerle al que arrastre de nuestras motos. Primero que todo pues tener en cuenta la tensión de la cadena, que no quede muy suelta, porque si queda muy suelta se sale de la catalina y pues al salirse la cadena de la catalina nos vamos a accidentar. Dependiendo la velocidad que vayamos la moto se nos tranca y nos puede hacer caer. Si vamos suave pues se nos trancará la moto, pero si vamos rápido y se sale esa cadena pues nos va a bloquear la rueda trasera y nos vamos a accidentar. Tener en cuenta el tiemple necesario, que no quede muy templado ni muy suelto. Yo la dejo así en esta forma, porque no está muy templada, no está muy suelta. ¿Con qué finalidad? Hay que tener en cuenta el peso de nosotros. Hay que tener en cuenta el peso del piloto. Hay que tener en cuenta si andamos solos o andamos con acompañante. ¿Por qué? Porque si andamos solos es un peso, si andamos con acompañantes obviamente es otro peso. ¿Pero qué pasa? Que con el peso que le añadamos a la moto, la cadena se va a templar más. Entonces nos va a quedar amarrada. Entonces toca tener en cuenta eso, que hay que tener en cuenta el peso que les pongamos a la moto. O si no, si andamos con acompañante hay que dejarla un poquito más suelta. Si andamos solos hay que dejarla en el punto que es. Si la dejo muy suelta cuando cojamos un hueco. El basculante, la tijera va a tener un movimiento hacia arriba. Y nos va a hacer saltar la cadena. Fuera de que tenemos que tener en cuenta siempre procurar usar. ruedas buenas, ruedas de buena calidad, que se adhieran fácilmente al piso, tanto como en seco como en mojado. Otro cuidado que debemos tener de nuestra cadena es, fuera del tiemple que debemos tenerle, que debemos darle a nuestra cadena es un mantenimiento de lubricación. Pero obviamente antes de lubricarlo, hay que la bala. Hay un producto que vale como 30 mil pesos para la bala cadena. Yo les enseño un producto más, más bueno. ACPM. Más económico. Y lo más importante, hay que tener en cuenta que este tipo de cadenas viene horrinado. Viene amortiguada. Entonces la idea es de que la ACPM nos ayude a cuidar el horrinado de la cadena. El horrin son los cauchitos que van entre, entre cada eslabón. Entre cada eslabón van unos cauchitos. Obviamente esta cadena es la original de ella. Usted sabe que la original de ella viene con horrin. Lo importante es eso, la cadena no se lava con gasolina. Queda muy bonita, muy limpia y todo muy impecable. Pero la gasolina daña los horrin. Y tras de leche oxida. Entonces la idea es, pues un producto, les enseño un producto bastante económico porque el galón está como valiendo 10 mil pesos. Y el galón no dura. Yo estoy lavando la cadena dos veces a la semana. Empezando semana y en mitad de semana. Y así sucesivamente la mantengo bien, bien lavadita. Y después de lavado, ahí sí le aplico... Ahí sí le aplico el lubricante que cada quien tenga de su preferencia. Como podemos observar, hizo que ya lave la moto. Ya la lavé, debería haber soltado un poco más de mugre. Estoy dejando por último así lavado la cadena. Rociamos ACPM. Y la restregamos por todos lados. Teniendo en cuenta que ya lavé la moto. Y como le cae de mugre. No debería tener tanto mugre. Como siempre recomiendo, utilicemos en la medida de nuestro presupuesto productos originales de nuestra marca. De nuestra moto. Y eso nos garantiza seguridad, durabilidad. Pues de economía no le puedo decir porque pues de economía... Obviamente esta marca es un poquito más cara en comparación de otras. Pero lo importante es seguridad. ¿Por qué? A mí me pasó... Por economía. Porque en el momento no... Pues todos... Pasamos por etapas de que a veces no tenemos el dinero suficiente. Entonces por economía. La otra era que yo quería darle gaste a la Catalina y el piñón delantero. Quería que se gastaran bien. Antes de comprarle el nuevo kit de arrastre. Entonces compré una cadena económica. Desafortunadamente la cadenita se me reventó. Gracias a Dios. Relativamente iba suave. Se salió, se rompió el... El candado. Me bloqueó la rueda. Y pues no, no pasó nada. No pasó nada... A mayores. Pues no me accidenté ni nada. La rueda se me bloqueó. Y pues... Que tocó en pleno aguacero. Porque tras del hecho le dio por llover. Afortunadamente. Llevaba herramienta. Del latigazo que me rompió la cadena. Me rompió esta tapa. Que casi siempre, señores. Motociclistas de pulsar. Motociclista. Se sabe que se reventa la cadena y se reventa esta tapa. Pueden observar que tiene. A pesar de que traté de comprar la original y todo. Pero tiene una pequeña diferencia en colores. Entonces. Ese es el punto donde yo voy. De que siempre les hablo de cosas originales de la marca. Sí. Ahí es donde yo siempre recalco. De las cosas originales. De nuestro motor. De una guaya. Una guaya tan simple que es. Tener en cuenta siempre. El cuidado de las guayas. Las guayas hay que lubricarlas. Hay que estar pendiente de ellas. Cuando se les salga el primer hilito. Le da a usted más o menos un promedio de una semana. Para que lo cambie. Para que cambie a guaya. Uno dice. Pero es un hilito. Pero es hilito. Eso es el inicio de que ya le. Ya hemos dicho. O me cambia ya. O en un par de días me reviento. Entonces. Primer hilo. Señas de que de una. Cambiar. Esa guaya. Entonces. Ese es el punto donde yo le digo. Siempre repuestos originales. Ah. Pues que hay unas cadenas más baratas. Pero pues. Ya la seguridad. Y usted sabe que una cadena es la seguridad. Del piloto. Y el copiloto. Y pues. El bolsillo de uno que también le afecta. No solo. No solo que en un sitio. Y que no. La gente pasa y lo mira a uno. Y no. No se inmuta. Como no estaba. En un estado pésimo. Entonces la gente le. No le interesaba. Entonces afortunadamente. Tenía herramienta. Que me tocó. Ponerme a quitar esa tapa. Porque la cadena. Se fue hacia adelante. Se enrolló allá. Y el otro pedazo. Quedó aquí bloqueada. Que hermoso. En plena carretera. Que no había nadie. Pues pasaba gente. Pero como les digo. Como el paciente. No estaba botando sangre. Ni tenía. Más dicho. En un accidente trágico. Entonces. Nadie. Hizo nada. Entonces. Otra recomendación. Que les hago. Es. Mantengan. A pesar de que. De que yo le hago. Bastante mantenimiento. A mis motos. Esa es la idea. Que ustedes también. Estén pendientes de ella. Les recomiendo. Que carguen. Por ahí. Su herramientica. Yo era uno de los que. Decía. No. Yo no cargo herramientas. Yo le hago. Mantenimiento. Constante a mi moto. Pero vean ese día. Si yo no hubiera tenido herramienta. No me imagino. Que me hubiera tocado hacer. Llamar a una grúa. Y esperar a ver. A qué horas. Me hubiera llegado a la grúa. En esa zona que yo estaba. Venía de Villavicencio. Por la vía antigua. Se pueden imaginar. Eso es solo por allá. Entonces muchachos. Recomendación. Siempre utilizar repuestos originales. De la marca. Auteco. Bayas. La economía. A veces nos sale cara. Sin contar que la tapa. También me tocó comprarla. Ahí si me tocó comprar. El quidarrastre completo. Entonces muchachos. Recomendación. Mantenimiento. Siempre nos expulsar. Cuidemoslas. La que nos lleva. La que nos trae. La que nos da. Alegrías. Si nos ponemos a pensar. Son más. Son más. Las alegrías. Que nos dan. Que los sufrimientos. Bueno muchachos. Espero que este pequeño video. Sobre el. Producto. Económico. Que les estoy enseñando. Les sirva. De gran ayuda. Ya. Pues. Ustedes. Terminando. Obviamente. Que quitarles. Quitar ese. Ese. Es eso. Es eso. Es de ACPM. Ya utilizamos. Un jabón. La balosa. Para terminarle la bala. Quitarles ahí. Es eso. Es de ACPM. Lo que se pone. Y ahí sí. Utilizamos. El lubricante. Que ustedes quieran. Que ustedes utilicen. Y ahí sí. Utilizamos. Un lubricante. Pues. En lo personal. Yo utilizo. La marca. Red Sol. Me parece muy bueno. No. Se cae con el agua. Es que hay un. Yo utilizaba. El Motul. Anteriormente. Pero el Motul. Se cae con el agua. Este no. Este es más. Tiene más adherencia. Y entonces. Por lo tanto. Con el agua. No se cae. Como tan fácil. No les estoy diciendo. Que utilice. Ese. De Resol. Vuelvo y repito. Cada quien. Utilice. El lubricante. Que mejor. Se le acomode. A la economía. Al presupuesto. De su bolsillo. Sino. Que pasa. La gente. De ahí. De ahí. Un lubricante. Que son. A base. De aceites. Esto no. Este que le estoy diciendo. Es parafina. Diferente. Los que vienen. A base de aceite. Que pasa. Que se le adhiere más. Digamos. Lo que es la valbulina. La valbulina. Es muy buena. Para lubricar una cadena. De ahí. Un producto. Que es económico. Cadenol. Es baratísimo. Eso es valbulina. Embasado. En un producto. Que dice cadenol. Yo no digo que no. Lubrica. Pero que pasa. Que ese lubricante. Hace que le pegue mal a tierra. Y una cadena llena de tierra. De grasa. Con tierra. Eso es. Un esmeril completo. Eso es una pulidora completa. Para la catalina. Y para el piñón de ataque. Eso es una pulidora completa. Imagínese. Esto dando vueltas. A ciertas revoluciones. Lleno de tierra. Pues es. Le pule el disco. Le pule la catalina en paro. Lo mismo la cadena. Entonces. Pues. Ahí si ya como les digo. Cada quien mira su presupuesto. Pero pues. Este producto. En el centro. No es muy caro. Me parece. Lo he conseguido en 25 mil pesos. Muchachos. Y pues. La verdad dura un promedio de 3 meses. 4 meses. Depende. La cantidad que usted le eche. Como se lo eche. Como se lo aplique. Y pues no sé muchachos. Buena suerte en cada ruta. Que hagamos. Disfrutemos de nuestras motos. Y así como las disfrutemos. Metámosle. Mantenimiento. Muchas gracias. Quería dejarles este pequeño consejo. Para el mantenimiento de. De nuestras motos. Hasta un próximo video. Que se le hagan.